La cadena de televisión TV Azteca y Canal 40 tendrán que transmitir a través de su señal 30 minutos al día con programación educativa y cultural, luego de que se les fue negado un amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con ocho votos a favor y dos en contra, el Pleno resolvió confirmar la sentencia del juez 10 del distrito y no ceder el amparo ni la protección de la justicia y declarar sin materia de revisión adhesiva promovida por el director general de Radio y Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Los magistrados consideraron que las autoridades administrativas, como las antes señaladas, no están facultadas para llevar a cabo un control difuso de la constitucionalidad del caso y destacaron que los concesionarios no son dueños del espacio radioeléctrico. La Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó a discutir el tema desde la semana pasada, cuando el ministro José Fernando Franco González Salas presentó su proyecto de sentencia en el que propuso negar el amparo. El caso derivó porque el Canal 40 se inconformó con el fallo que emitió el 22 de febrero de 2012 el Juzgado 10 del Distrito en materia administrativa. La empresa alegó que dichos artículos habían sido derogados con la reforma constitucional en la materia en 2011. México Explore.